Música Me decías que ahora estás en una etapa más tranquila, llamémosle de esa manera, te viste con tu mujer, tus hijos ya están grandes, se quedaron en Buenos Aires. Es como que estás concentrado 100% en esto. En lo mío, y porque aparte ya tomé, por costumbre saber que hay etapas en la vida, vos tenés etapas para todo. Viste que Maradona dijo en un momento, yo me equivoqué y pagué. ¿Vos te sentís identificado con esas frases por cosas que a lo mejor te han pasado? No, cosas que han pasado sí, obviamente, si yo me he equivocado en algo seguramente que he pagado. Yo creo que no le debo, pero siempre haciéndome cargo de mis cosas, de mis errores. No tengo tampoco grandes errores, porque de última si me perjudiqué, me perjudiqué yo. Lo que estoy seguro es que no perjudiqué a nadie. ¿A otras personas? No, no, no. O sea, si uno no se cuidó, el perjudicado fui yo. Con mi carrera, con lo que fuere. ¿Vos creés que el jugador está como siempre en el ojo de la tormenta, como para marearse en situaciones en donde...? Total, totalmente. Vamos, hablemos de Central, en donde realmente te convertiste en un ídolo en su momento, cuando estabas jugando, te estabas yendo bien. ¿Qué pasa por ahí? ¿Se acerca gente, se acercan cosas que de otra manera no se acercan? Siempre, siempre. Siempre se te acercan. Después uno va viendo para qué se acercan, qué te ofrecen. Los falsos amigos. Sí, está lleno, está lleno, sí. Pero uno sabe, sabe que son falsos amigos, saben que están por algún motivo tus amigos, normalmente vos ya los venís llevando de antes. Igualmente siempre tenés la posibilidad de conocer gente nueva que también puede llegar a ser una amistad. Y yo soy, como decías vos recién, amiguero, me gusta ser amigo de mis amigos. Y bueno, y todas esas experiencias es la que me sirven a mí para hablar a los chicos de qué cosas se les van a presentar, cómo las deberían de afrontar, porque después cada uno toma sus propias decisiones. A mí nadie me llevó a ningún lado. Fui siempre a donde quise. Yo, ni vos me llevaste, ni nadie. Nadie te obligó. Nadie, nadie. Siempre me hago el responsable y cargo de todas mis decisiones. Claro, pero es importante tener la cabeza firme, digo. Y si una vez se equivoca, después eso que hablábamos del límite, decir un momento, bueno, hasta acá llegué. Claro. Me estoy haciendo daño. Sí. ¿Dónde voy? El camino es oscuro, no sé. Tal cual. Sí, sí, sí. ¿Cuándo pasó eso en tu vida? Siempre lo supe. Después tuve que tomar decisiones, quizás ya... Yo dejé de jugar a los 35, 36 años. El ocio tampoco es muy bueno, ¿no? Tener tanto tiempo libre, no hacer nada. Y yo calculo que, no sé, a los 40, 40 y pico de años, después de decir, bueno, me dediqué a vivir, pero a vivir mucho mejor de lo que podía vivir cuando era jugador. O sea, porque te olvidás de todo. Porque vos dentro de todo, cuando sos jugador, tenés cierto... Sí, parámetros. Claro, tenés que concentrar. Tenés obligación, y todo eso. Cuando dejás de jugar no tenés nada, nadie que te controle, nadie que te diga nada. Exacto, exacto. Es por la familia. Y ahí uno por eso se descarguila un poco más todavía. Pero bueno, ya te digo, todas esas experiencias me sirven para hoy pararme frente a alguien y decirle, si haces esto, te va a pasar esto, si haces esto, te va a pasar esto. Y tengo la autoridad porque, bueno, porque lo viví. Para explicarle cosas dentro del campo de juego y de la vida. Es que hoy por hoy van de la par. Está bueno hablar desde el lugar que tal vez la pasaste. Sí. ¿Qué consejo podrías dar? Yo siempre le digo que hay tiempo para todo. Pero que si ellos tienen como objetivo ser jugador, en realidad para la vida, pero si querés ser jugador de fútbol, tenés que saber que te tenés que olvidar de un montón de cosas. Que un chico normal que estudia, que va a trabajar, que tiene otros objetivos, por ahí puede hacer salir los fines de semana, acostarse tarde. Exacto. El chico que va a jugar al fútbol tiene otras obligaciones. Más hoy que es tan físico y es tan estricto. Es muy, muy físico. Yo digo que hay jugadores de aquella época, de hace 30 años atrás, que hoy no podrían jugar. Yo creo que podrían jugar si fueran, yo creo que podrían jugar. Porque serían inteligentes de saber que físicamente. Ah, bueno. Yo hablo de los chicos hoy, digo que más allá de la técnica o de la habilidad que pueda tener el jugador, lo más importante que siempre ha sido ha sido esto. Sí. Olvídate de la habilidad, de la técnica. Vos ves jugadores que por ahí técnicamente no son tan buenos o no son tan hábiles y juegan al fútbol a niveles altísimos. Y vos decís, ¿cómo hace? Inteligentes. Son inteligentes. Claro. Saben sus limitaciones, depende del puesto que juega, hacen jugar a los demás, que cortan y que los demás jueguen. Explotan lo poco que tienen al máximo. Claro, vos no sé, sos rápido y decís, bueno, dame la pelotita rápida para que yo corra y termine. Está bueno eso también, ¿eh? Eso es inteligencia que nosotros... Potenciá lo bueno. Eso es lo que le vamos inculcando todos los días a ellos, hacerlo simple, ser inteligente. No solamente en el fútbol, sino en la vida. Fíjate, si bien alguien te dice salir, no, no, fíjate, hay días, uno puede tener después de un partido, que igual los profes te dicen no porque estás cansado, pero bueno, al otro día después de un partido, podés salir, no necesariamente tiene que ser un sábado, un viernes, más sabiendo que jugar. Esto es así, ¿eh? Sí. La gente, o sea, la gente, los chicos miran a Messi, miran a Tebe, miran a Marcos, miran a Lo Celso, lo miran ahora, pero antes estuvieron acá y tuvieron que hacer sacrificio. Exactamente. Entonces primero que miren el sacrificio de ellos para después pensar en lo que va a ser mañana. Puma, ¿qué imágenes tenés en la cabeza que se te vienen rápidamente? No sé, un caño a Filiole, otras cosas. Digo, estamos hablando de gente que ha marcado la historia del fútbol argentino. En tu carrera, ¿qué momentos con Central o con Español? ¿Con Central? Bueno, primero, también, con Central la manera en que vine, que no quería venir, que siempre cuento, no quería venir y cae... Contalo porque el público se renueva. Claro, el CAI me decía que yo quedaba libre, o sea, quedaba con el PAS en mi poder, estaba en Español y me decía de venir a Central, él lo había arreglado acá. Y yo decía que no, que me quería quedar en Buenos Aires, que tenía posibilidades, había arreglado, no había hablado con gente independiente, que yo era hincha de Independiente, o sea, que estaba bueno para ir ahí, tenía Vélez, tenía estudiantes, y él tanto hablarme, hablarme de Rosario, que Central, que Rosario, que Central, que la gente, que vos, que tu manera, me convenció. Gracias a Dios. Claro, pero es de mi experiencia, él sabía lo que era Central. Él sabía y me conocía, y él lo que me decía a mí era, tu manera de ser, tu manera de jugar, va con la gente de Central. Él me decía, Cachito, Cachito, no te vas a equivocar, vení conmigo, vení a Rosario, y dije, bueno, voy, ¿qué puede pasar? Lo sumo, siempre digo lo mismo, si me va mal, en seis meses me rajarán, me metieron una patada y me diré, y vine, y le agradezco cada vez que lo veo, y le digo, gracias a Dios, y gracias a vos, Cachito, caí acá en Rosario. Y te enamoraste. Sí, me enamoré. Pero si tenés que elegir un momento con Central. Y los clásicos, los clásicos cuando los jugaba, y cuando los festejábamos también. Eran únicos, increíbles con todos los que han vivido conmigo, jugadores, dirigentes. Saben de qué estás hablando. Sí, 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 porque viste cómo lo disfrutás, aparte vos sabés que lo tenés que ganar. Y yo tuve la suerte de que por lo menos los perdí, hice goles de empates, sobre la obra que son tan valiosos, esos momentos, goles para el triunfo, que también, o sea que destaco esos dos momentos, más allá de otros momentos de goles por ahí mucho más lindos, pero no sé... Pero no tan emocionales. Como eso. Claro. O sea, por ahí recuerdo un gol a River de media vuelta, que la clave casi en un ángulo, que fue un golazo, pero yo por ahí rescato más el de cabeza contra Newb. ¿Y la selección es un capítulo aparte en cualquier jugador? La selección es distinta. La selección te hacen entender, o por lo menos en ese momento me hicieron entender, de que va por encima de todo. Para el que no juega, es una cosa. El hincha de central, el hincha de Boca, te dice, no, no, primero central, primero... Cuando vos vas a la selección, es otra cosa. Yo estuve, después de que salió campeón argentina del 86, de junio, yo habré entrado en septiembre del 86 hasta julio, agosto del 88, dos años estuve más o menos. O sea, post campeonato. Post campeonato. Yo estuve contando. Hoy, hablando con el taxista que me traía, hablaba de eso, de jugar en esa selección. De repente, Bilardo a hablarme y decirme, bueno, mirá, vamos a jugar así. Y dice, va a jugar Pompido, Cuchufo, Ruggeri, Batista, Justi. Y de repente me dice, adelante va Maradona, Burruchaga, Valdano y vos. No, no me podías creer, viste, estar ahí y yo digo, viste, y no le presté atención porque estaba medio así, no sé, obnubilado. Igual yo entrenaba con ellos. Claro. Pero, no sé, era jugar con Alemania y de repente, y cuando entré a la cancha también, ver así, y entrar al lado de Maradona. No, cosas que, bueno, que las viví. Que te llevas en el corazón y que a lo mejor con el tiempo vas dimensionando. A medida que pasa el tiempo decís, estuve con este equipo campeón. Sí, yo desde que vine acá dije, estoy en mi lugar, estoy donde quiero estar, como quiero estar, con mi familia. No tengo mis hijos acá, pero tengo mis señoras y soy feliz. Más allá de que no imaginás el mañana, debés querer en algún momento dirigir primera. Sí, sí, cómo no. Creo que cuando empecé a jugar al fútbol, que ya te digo, no tenía planeado jugar al fútbol y empecé a jugar, bueno, uno empieza a decir, bueno, quiero ser titular, después... Sí, vas buscando el titular objetivo, claro. Y supongo yo que el día de mañana, si me toca, siempre me voy a sentir, siempre me siento preparado para esto. Hice toda mi vida esto, no hice otras cosas. Más allá de la fábrica de Alfa Corp, y el televisor. Y el remito. Y el remito también, pero bueno, sí, sí. Pero ya te digo. El trabajo que más te gustó fue este. Este, yo empecé a... nosotros decimos que no trabajamos. No. Los jugadores de fútbol no trabajamos. No trabajan. Trabajé nada más esos cuatro años en la fábrica de Alfa Corp, en la remisería en todo caso, y en la de televisores. Para mí esto nunca fue un trabajo. Es un privilegio. Para mí siempre ha sido un privilegio. Y hoy, aún no pudiendo jugar, para mí es un privilegio poder estar con los chicos, estar acá. Disfrutando del lugar. Es hermoso. Y este lugar más hermoso todavía. Gracias, Puma. No, gracias a ustedes. Me falta cantar. No, no voy a cantar. Playback. Poneme la música y yo hago... muevo. Gracias. Claro. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.